En primer lugar, muy buenos días. Agradeceros la presencia a todos los que habéis querido acompañaros en la mañana de hoy. En una rueda de prensa que, desde el punto de vista político, es muy importante para la ciudad y muy importante para un alcalde. En la medida en que voy a presentar el equipo de gobierno, que a partir del próximo pleno de organización, y desde ayer, con la firma de los decretos, van a asumir responsabilidades y creo que van a daros las pinceladas de hacia dónde queremos trabajar. Deciros que, en la campaña electoral, yo me presenté con un proyecto en el que hablaba de un proyecto que ya habíamos iniciado en el 2019, con un resultado magnífico, es decir, que revalidado en las urnas. De manera que lo que he querido ha sido, de alguna forma, darle una continuidad, sobre todo al peso específico del gobierno municipal. Cuando me refiero al peso específico, me refiero al, no sé si llamarlo el núcleo duro, pero sí que a las áreas, a las tenencias de alcaldía y a las personas que van a liderar esas tenencias de alcaldía. Son los tenientes de alcaldía y los compañeros que me acompañan en la rueda de prensa, los cinco tenientes de alcaldía, que son las personas sobre las que van a recaer las coordinaciones del resto de delegaciones y del resto de acciones de gobierno en cada una de sus áreas a las que se corresponden las delegaciones. Para que os hagáis una idea, mantenemos las cinco áreas con las que hemos venido trabajando en la legislatura anterior. Hubo una primera área que es el área de Ciudad Viva, sabéis que la creamos con la intención de dinamizar la calle, de dinamizar el ocio, de dinamizar toda la actividad que se genera en la ciudad. Nos ha dado un extraordinario resultado en la medida en que hemos sido capaces de coordinar esa gran actividad que tiene la ciudad, pues de alguna forma que fuera coordinada, que estuviera bien diseñada y que de alguna forma tuviera sentido, en la medida en que a pesar de que hay distintas concejalías que participan en el área, pues tuvieran un hilo conductor. En este sentido, la primera teniente de alcalde y concejala del área es Mónica Sebastián, que va a ser la persona que coordine, como decía, las siguientes delegaciones. La Delegación de Participación Ciudadana y Cooperación Exterior, que el responsable va a ser uno de los compañeros concejales de nueva incorporación, Francisco Javier Boquesa. Coordinará también la concejalía en materia de promoción del deporte y vida saludable, que es el mismo concejal que lo llevaba en la anterior legislatura, Agustín Domínguez. Coordinará también la concejalía en materia de cultura, que estará en manos de Raúl Hernández Delgado. Y, por último, coordinará la concejalía en materia de juventud e infancia, que la responsable será Beatriz Montilla Fernández, otra compañera de nueva incorporación, que va a dar también el aire fresco a este equipo de gobierno. Decía, ese es el área de Ciudad Viva, todo lo que tiene que ver con la actividad municipal en la calle, todo lo que tiene que ver con el ocio. Y, de alguna forma, Mónica Sebastián coordinará, no solamente también, al ser primer teniente de alcalde, coordinará todas estas delegaciones que tienen actividad en la calle y en el ocio, pero también supervisará, de alguna forma, el resto de acciones que se llevarán a cabo por parte del gobierno municipal. En segundo lugar, el segundo teniente de alcalde, que es el responsable del área de Economía y Administración, a su vez será concejal delegado del área de Economía y Administración, si es lo que he dicho antes, que es Paco Paloma, y coordinará las concejalías de, la concejala en materia de desarrollo económico, responsable del CIFE Comercio e Industria, que se mantendrá Soledad Martín, coordinará la concejalía en materia de recursos humanos, que el responsable es Antonio González Moldes, y coordinará la concejalía en materia de innovación, que estará en manos del compañero Raúl Jubín. En tercer lugar, o tercer teniente de alcalde, y concejala del área de infraestructuras, concejala del área de desarrollo sostenible de la ciudad, que a su vez tendrá la responsabilidad directa de infraestructuras, urbanismo y movilidad, y la delegación de mayores, que será Ana María Pérez Santiago, y coordinará a su vez también la concejalía en materia de sostenibilidad, medio ambiente, espacio público y mascotas, que, bueno, pues que liderará Lara Paul. En la cuarta tenencia de alcaldía, que es Derechos de la Ciudadanía, que será la concejala delegada en materia de feminismo, diversidad y seguridad ciudadana, que es la compañera Raquel López, y que coordinará a su vez a la concejalía en materia de bienestar social, sanidad y consumo, que es la compañera de nueva incorporación también, Cristina Mora. Y en quinto lugar, el quinto teniente de alcalde, concejal delegado del área de gobierno abierto, que a su vez será, no solamente coordinará el área, sino que tendrá responsabilidad directa como concejal delegado en materia de educación, que es Isidoro Ortega, y coordinará las presidencias de los distritos de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, que estará, repetirá la compañera Raquel Pérez Estebanez, y la presidencia o el distrito del Vivero Hospital Universidad, que lidera el compañero Raúl Jubín. De manera que Raúl Jubín, digo, por aclarar, llevaría, está en dos áreas, que es en el área de economía con el tema de innovación, y en el área de gobierno abierto con la concejalía de la Junta de Distrito Vivero Hospital Universidad. De alguna forma hemos querido, como decía, darle continuidad a aquellas acciones que hemos considerado, que han sido bien acogidas por la ciudadanía, pero también incluyendo esos cinco compañeros que han salido de concejales en las últimas elecciones, y en las que, como pueden observar, pues tienen responsabilidades directas, importantes, dentro de la gestión municipal. Señalar que ayer tuvimos, están decretados desde el día de ayer, ayer tuvimos reunión de grupo, en la que corresponde como órgano interno del partido, al propio grupo, designar al portavoz y a la viceportavoz, y en este caso el portavoz va a ser Paco Paloma, y la viceportavoz Raquel López. Bueno, pues esto es un poco el esquema de trabajo que va a marcar la senda del futuro de la ciudad, y bueno, pues estamos a vuestra entera disposición para que nos hagáis algún tipo de cuestión al respecto sobre cualquier otra materia que consideréis. Yo quiero deciros que esto, no sé si dentro o fuera o de récord, pero creo que es un equipo de gobierno, ya las personas tenían un potencial muy importante a la hora de formar parte de este equipo, y creo que se van a adaptar perfectamente a las responsabilidades. Se han visto los perfiles, se han visto las acciones, se han visto la importancia de que determinada gente con más carácter pueda estar en un sitio o en otro, con lo cual yo creo que es un gobierno muy ajustado, muy equilibrado, y con mucha potencia para proyectar la ciudad hacia el futuro, que era un poco el compromiso que adquirimos cuando hemos ganado estas elecciones. Es un gobierno de continuidad, porque prácticamente el conjunto es el mismo, lo digo también algún nombre, pero prácticamente es lo mismo que hace... Bueno, yo... Yo creo que la apreciación es esa, hemos intentado trasladar y transmitir eso, es lo que nos ha hecho tener un magnífico resultado la organización que tuvimos en la legislatura anterior, también os voy a contar algún secretillo, y es que ha habido municipios que van a ser gobernados por el Partido Socialista, que nos han copiado esta estructura, además yo creo que de forma muy oportuna, con el pretexto de si funciona bien en Fuenlabrada, hagámoslo en otros municipios, con lo cual yo creo que es también para sentirse orgulloso que seamos capaces de exportar modelo de gestión y modelo de organización de un ayuntamiento grande. Pues quería saber un poco cuáles van a ser las ejes programáticos de los gobiernos y se mantendrán. Por otro lado, si le sorprendió ese voto de más que obtuvo usted en la investidura con el voto de Manuel Madrid, no sé si hubo una transición de precios, o fue algo espontáneo, y luego por otro lado, constituida o cuando se constituida la Comunidad de Madrid, no sé qué política o si volverá a reclamar a la presidenta Isabel Díaz Raúl con las reuniones para reclamar o exponerle las necesidades de los Fuenlabrenos. Bueno, en primer lugar, el voto de más Madrid, yo lo agradecí en la propia investidura, fue un voto en el que, pues previamente preguntamos cuál iba a ser la intención del portavoz y del único miembro que representa a más Madrid en el pleno, y como hice en la propia investidura, agradecerlo, ¿no? Yo creo que también marca un poco cuál va a ser el talante de un grupo municipal que es de nueva incorporación, que no ha tenido trayectoria política en el ayuntamiento y que de alguna forma entendemos que en un momento como el que estamos viviendo, pues que fuerzas progresistas con un voto que no es necesario, pero que creo que es muy de sentimiento, ¿no? Pues que se manifieste en un pleno, en el pleno de constitución, en el pleno de investidura de este alcalde, ¿no? Yo creo que desde luego marca un gesto por parte de este grupo municipal, con lo cual yo pues agradecidísimo de ese gesto que se tuvo en la investidura de Mía como alcalde. Los ejes programáticos los hemos venido defendiendo durante la campaña. Nosotros nos presentamos en el 2019 con un proyecto muy potente a medio o largo plazo y en el que tiene continuidad. En estos cuatro años tenemos los pilares puestos en todos los sentidos. En esa agenda social que venimos defendiendo durante hace muchos años, pero que especialmente en la última legislatura ha tenido, pues, muchas innovaciones en cuanto a ayudas genéricas, genéricas en el sentido de que llegan a mucha ciudadanía de la ciudad. Por poner un ejemplo, el Fuen Inglis, un proyecto donde mandamos a chicos y a chicas a estudiar inglés fuera de nuestras fronteras o ayudas a aquellas personas que se van a emancipar o que se han emancipado, no a jóvenes o a mayores en cuanto a la accesibilidad. Es decir, toda una batería, vamos a consolidar esas ayudas a nuestros ciudadanos en un momento de crisis económica. El segundo pilar que desde nuestro punto de vista es muy importante es la transformación de la ciudad. Se ve, ¿no? Yo dije, en el día de la investidura, dije que se percibe esa transformación y esa modernización de la ciudad con la transformación física de la misma, ¿no? Estamos viendo como el nuevo ferial que es un reto importantísimo, el nuevo ferial no es solamente una obra que acabará dentro de un año y medio sino que es un, bueno, pues un gran parque que hay que activarlo, dinamizarlo, hay que ser, bueno, hay que trasladar esas fiestas de Fuenlabrada a esta zona como primera vez, con lo cual tenemos unos retos muy importantes o esa puesta en marcha en breve de la pasarela que conectará los dos lados de la ciudad o el distrito centro como, bueno, pues como referencia del municipio y como sitio donde queremos que sea atractivo y moderno. Es decir, ayudas a los ciudadanos, agenda social, transformación de la ciudad y por último, que creo que lo vamos a ver muy claramente en esta legislatura, ahora mismo después de esta rueda de prensa tengo una reunión con los operadores que se van a instalar en el centro comercial Nexum para decirles y pedirles que precisamente bueno, pues hagan procesos de selección en nuestras instalaciones del CIFE y contaten a personas de Fuenlabrada pero es que nos hemos convertido en el punto donde mayor inversión privada se va a realizar en los próximos años, ¿no? Cerca de 800 millones de inversión privada hablamos de Calfersa, hablamos de el centro comercial Nexum y hablamos también del centro de datos ¿no? Estamos hablando de una actividad económica muy importante que va a generar puestos de trabajo y que va a generar riqueza para la ciudad esos son los tres pilares que hemos defendido durante toda la durante toda la campaña y son los tres pilares que van a marcar las líneas estratégicas de la acción de gobierno y por último evidentemente de forma inmediata transmitiremos a la Comunidad de Madrid la necesidad de tener de mantener esa conversación con la presidenta por parte mía para de alguna forma establecer una serie de necesidades y de deudas que tiene la Comunidad de Madrid con este ayuntamiento y establecer un calendario de ejecución pero lo vamos a hacer de la misma forma que lo haremos también con Renfiadif que tenemos pendiente también y muy avanzado la nueva modificación del apeadero de la Serna de manera que vamos a ser un gobierno reivindicativo si es lo que me querías preguntar reivindicativo exigente y desde luego como siempre primando los intereses de los vecinos y las vecinas por encima de colores políticos yo quería preguntarle cómo ve la legislatura no ya políticamente por esto si un poco de funcionamiento va a haber un grupo menos en el pleno ¿cómo va a ser un poco el funcionamiento? ¿espera que siga la confrontación institucionalmente personal? ¿cómo crees que va a ser? hombre yo creo que vimos también el propio discurso de la investidura de algunos grupos yo creo que hay alguien que no ha tomado nota del resultado electoral a mi me parece lamentable que esto sea así pero desde luego nosotros vamos a estar en la construcción de la ciudad en una ciudad en positivo y si otros quieren hacer un discurso negativo y que no suponga nada para la ciudad pues que lo hagan desde luego nosotros también tenemos tenemos intención de hacer algún tipo de ajustes con ese bueno pues con esa norma que rige el funcionamiento del pleno pues que en breve que ya nos comprometimos en la legislatura anterior y que creo que adaptarlo a las nuevas circunstancias para intentar de alguna forma ahorrar tiempos y que los plenos sean más dinámicos sean más bueno pues más atractivos a la ciudadanía una cosa un poco anecdótica en el tema de la concejalía de sostenibilidad medio ambiente espacios público y mascotas no lo había oído bueno pues nosotros uno de los compromisos que adquirimos en campaña electoral que está en nuestro programa hablamos de un ayuntamiento pet friendly bueno pues ahí está yo creo que el hecho de darle protagonismo en un gobierno a una situación que es evidente donde bueno pues hay una sensibilidad ciudadana muy clara y muy concreta con respecto a las mascotas a sus bueno sus derechos a su a su confortabilidad a su bueno a su situación pues creo que un ayuntamiento tiene que dar respuesta a estas necesidades de manera que hemos querido integrar bueno pues ese compromiso del equipo de gobierno con hacer más agradable la vida de las mascotas de los vecinos pues no sé si está claro hemos aprendido algo o no bueno no tiene que ver mucho con esto pero en el tema del deporte concretamente en las obras que no se han hecho todavía del campo de fútbol se sabe algo bueno en el campo de fútbol nosotros venimos trabajando con el club hicimos un concurso vamos yo creo que esto hemos venido comentando hicimos un concurso en el que era proyecto y obra y cuando se ha realizado el proyecto no se ajustaba a la cuantía que nosotros habíamos licitado de manera que nosotros habíamos reservado un dinero para hacer ese ese campo de fútbol creo que eran alrededor de 6 millones y medio y había 6 millones y medio no había 10 millones de manera que nos hemos visto en la imposibilidad de poder realizar un proyecto de 10 millones porque no no teníamos entonces lo que estamos estudiando y viendo es la posibilidad de de alguna forma trocear ese proyecto para hacerlo por fases o sea que evidentemente este ayuntamiento no puede hacer un campo de esa de esa cuantía pero sí que sabemos de la necesidad de bueno pues de ese compromiso de aumentar la capacidad de asientos y de alguna forma tener un campo cerrado que yo creo que es lo que demanda la afición con la misma empresa con otra empresa no habrá que licitarlo de nuevo el proyecto hemos conseguido el proyecto quedarnos con el con el proyecto y lo que vamos a intentar es licitarlo por partes para de alguna forma que Fonada tengas estadio cerrado muy bien pues allá ¿Por qué?